Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenida, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4TV. En compañía de todos ustedes acercan un poco el mundo profesional. Hoy tenemos con nosotros como invitado en esta casa a nuestro compañero Juan Santana, que es director del programa Llamayá, pero a su vez es parapsicólogo, es investigador y estudioso de religiones y también terapias alternativas, entre otras funciones y otros estudios. Don Juan Santana, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Pues muy feliz, muy contento. Gracias por esta invitación a este gran programa y con este gran profesional de los medios de comunicación, como eres tú. Gracias. ¿Qué menos? Bueno, estábamos hablando y desarrollando toda tu capacidad de formación y lo que más valoramos es que ha sido en tu trayectoria una persona que has estudiado. En este caso, en este caso, cada movimiento, cada, podemos decir, en la parapsicología, en la investigación y los estudios de las religiones, en las terapias alternativas y un largo etc., etc., siempre has profundizado en estudiar la formación. Es que pienso que cuando hablamos de temas tan delicados, es un mundo muy complejo. Entonces, para podernos introducir de la forma en que yo hago esta labor, porque siempre digo en mis programas que nunca fue y nunca será mi profesión, o sea, es algo que, bueno, desde pequeño se puede decir que, bueno, habían conductas mías, que, bueno, las tendencias referentes, sobre todo con todos en los principios, con la religión católica, ¿no? O sea, lo que es la fe, el dogma, todo esto era para mí un atractivo, igual que el tema de las cosas paranormales, ¿no? Entonces, yo, cuando ya decido, de alguna forma, dedicarme en cuerpo y alma a esto que estoy haciendo, sin duda alguna tengo que buscar también tiempo, porque quiero y deseo, sobre todo, estar preparado para todo y cuanto aquello realmente, de verdad, deseo y quiero, ver como reflejo las labores que yo realizo y sobre todo porque, vuelvo y te repito, es un mundo muy complejo, un mundo fantástico, porque no deja de ser un mundo fantástico, es un mundo muy mágico, el campo del esotarismo, el tema de, sobre todo, los efectos paranormales. Entonces, una persona debe tener una capacidad, debe tener unos conocimientos, sin duda alguna, para poder alcanzar ese tipo de intervenciones a la hora de tú poder desarrollar. Yo siempre pongo el clásico ejemplo, por ejemplo, en este caso, yo que he llevado a cabo también en algunas que otras ocasiones, es hipnosis regresiva, o sea, para poder tú realizar una labor de esa índole, sin duda alguna, tienes que tener una preparación, porque a esa persona se le va a inducir a un estado y hay que volver otra vez a recuperarla, ¿no? Entonces, yo siempre pensé, y siempre voy a seguir pensando, de que además debo de seguir estudiando, debo de seguir leyendo, debo de seguir preparándome cada día más, precisamente porque quiero que mi continuidad sea en base, en beneficio de aquellas personas que acuden a donde yo estoy, o sea, aquellas personas que realmente necesitan de este servicio, por así llamarlo, que yo presto al usuario. Por lo cual, ¿qué busca bajo esos estudios? ¿La respuesta? Las respuestas a veces son un poco complicadas. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha habido una incógnita y un porqué. Y casi todo, la tendencia, si nos damos cuenta, es la búsqueda de la muerte, o sea, la búsqueda no de buscar la muerte, sino la muerte es el quito cuestion, ¿no? O sea, cómo todo, en cierta forma, va a parar, precisamente, después de, en lo que hablaríamos, en cuando se finaliza esa trayectoria, dentro de lo que es esta materia, dentro de lo que es cada uno de nosotros, y donde, de verdad, es donde empiezan a efectuarse, empiezan, sobre todo, a ver casos determinados, además que están ya reflejados y, además, escritos, ¿no? Donde existen ese tipo de acciones que se salen fuera de lo que sería, en este caso, la metafísica o una ciencia exacta, como podría ser la matemática, o lo que pudiese ser cualquier otra ciencia, ¿no? Que es más exacta. Entonces, pienso que, sobre todo, lo que yo realizo, sin duda alguna, siempre va conectado con la muerte, o sea, siempre tengo que tener en cuenta de que la mayoría de las veces, dentro de aquellos estudios que yo he hecho dentro de la parapsicología, siempre, como, por ejemplo, lo de las casas encantadas, lo de las clásicas leyendas que existen, a voz populi, lo de la niña de la curva, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, quizás, donde vas, voy bordeando, siempre, y ahí rozando el límite, es precisamente porque tienes que entrar dentro de, o intentar dentro de unos espacios, bastante, y unas dimensiones bastante complicadas. O sea, no es solamente el hecho de que quieras indagar, sino, hay un montón de respuestas que, inclusive yo, a pesar de todos estos años, a pesar de todo lo que haya podido leer, a pesar de todo lo que me haya podido preparar, a pesar de estar cerca de la muerte, todavía sigue siendo, para el ser humano, para la humanidad, una tremendísima incógnita. ¿Por lo cual hay algo más allá de la muerte? Sin duda. Científicamente, se ha comprobado una tesis de un doctor alemán, donde hizo una tesis referente hasta, inclusive, un cadáver recién fallecido y dos básculas. En ese momento, esa persona fallece, pero fallece encima de esa, precisamente para hacer ese experimento. Entonces, el señor fallece encima de una báscula y da un peso. Y automáticamente, a otra báscula lo ruedan y se comprueba que en décimas de segundos, minutos, podríamos decir, en el traspaso ese de una báscula o una pesa de una a otra, hay una pérdida cuando todavía hay una motorización, cuando todavía existe una circulación de muchísimos líquidos de nuestro organismo. Y llega a haber una, se hizo por varias, hizo ese experimento por varias ocasiones. Hay una pérdida en peso, o sea, ya en kilos, kilogramos, en este caso, de 250 hasta 800 gramos de pérdida, que no se sabe realmente de qué, o sea, en qué se pierde realmente, o sea, que ya está hasta medido. Entonces, de ahí las especulaciones, de ahí, precisamente, el que podamos creer que realmente, inclusive, ese interior que tenemos nosotros ya está hasta medido. O sea, cuando hablamos del interior hablamos de lo que usualmente se suele decir el alma, el espíritu, hasta inclusive ahí hay como un peso, ¿no? O sea, como algo que realmente está dentro de nosotros y que también ocupa un espacio y un peso. Y, sin duda alguna, creo que el más allá existe, sin duda alguna. Ahí es donde yo me aventuro a introducirme, en creer, a ciencia cierta, de que la muerte es un paso, o sea, la muerte es un parón, y, posteriori, es cuando comienza en otras dimensiones, realmente, dentro de los criterios que físicamente cada uno, independientemente de las tendencias, o de los dogmas, o la doctrina, o las religiones, o las creencias que tengan cada cual, pero sí es cierto que existe un más allá. ¿Esto que llamamos la luz? Muy usual. Hay este señor, si es, me parece, se llama doctor... Ha sido tanto lo que he leído, Paco, que... Este fue un americano, un doctor en medicina, que había tenido una experiencia dentro de sus quirófanos. Y, entonces, él empezó a hacer una investigación referente a esas personas que habían estado cerca de las muertes. O sea, cerca de las muertes. Entonces, hay un libro, que también está editado hace muchísimos años ya, donde este doctor, la medicina, americano, se dedicó a hacer investigaciones y cómo estos individuos se pronunciaban después de estar casi muertos, o sea, casi a punto de estar muertos, o, en algunos casos, muertos, literalmente, desde el fallecimiento del organismo, cómo volver otra vez a resurgir, después de estar en parada cardíaca durante una cantidad de tiempo determinada. Y donde esas personas, en algunos casos, dicen que, bueno, pues, lo que ven o lo que llegan a recordar es como si estuviesen en un espacio donde hay un túnel. Ese caso es muy dado. Y donde, al final, parece ser que se llega a ver como especie de una luz. Hay otros casos que dentro de ese mismo libro y dentro de esas mismas investigaciones, donde este ser humano, a pesar de ser cadáver, en ese momento, se ve como que existe como especie de una elevación, o sea, se ve fuera, o sea, él mismo se ve fuera de ese elemento, que en este caso sería el organismo, y se está viendo, o sea, él mismo en otra dimensión. En algunos casos, han habido personas que han llegado a decir que podría ser un poco como especie de una viaja astral o una levitación. Yo ahí, sin duda alguna, discrepo. Creo que realmente hay una forma también que ha sido esa, en la que han habido muchísimas personas en la que los hospitales se han visto, inclusive que han fallecido y que se ve desde un ángulo y se reconocen que realmente esa persona que está tumbada en esa cama es él o ella, en este caso. ¿En qué se basa? Y en este caso, hablando no de los muertos, pero sí de los vivos, esto que se dice, y se llama, bueno, le llaman viaja astral y cuando le dice, no, es que estaba durmiendo y estaba dormido y de una primera vas a un sitio y parece ser que has estado ahí, que ese sitio lo conoce o alguien que ves en la calle, yo lo he visto, lo conozco de algo, te quedas con esas dudas. ¿Eso llamado viaja astral existe, no existe? Sí existen los viajes astrales. Lo que en este caso voy a poner un matiz. Hay algo que creo que nos pasa a todos y hay sueños que además se repiten, creo que eso nos repite a casi todos. Cuando nosotros, por ejemplo, imaginemos o imaginemos en este caso que tú y yo estamos sentados en una cafetería y de repente, bueno, pues se acerca el camarero a pedir o a decir lo que vamos a tomar y tal y surge una situación entre ese señor y nosotros dos que de repente, o a lo mejor por tu lado o por el mío, uno de los dos dice ¡Coño! Yo juraría que esto lo había vivido yo en otro momento. O sea, esto mismo, inclusive este muchacho, o sea, como que vas relacionando. Se llama Déjà vu. Déjà vu. Entonces, es algo que se ha estudiado también en donde cabe la gran posibilidad de que a lo mejor esa circunstancia exacta no sea la que hayas vivido. Aquellas personas que creen que detrás, o sea, que nosotros somos reencarnados, que traemos otras vidas anteriores, es que a lo mejor en otra de esas vidas anteriores, por eso la hipnosis regresiva, probablemente es el Déjà vu, que no se lo decimos. Yo juraría un espacio abierto, o sea, estar en un, pues no sé, en el barranco del Sénicalo, por ejemplo, es decir, y empezar a caminar por ahí y decir, yo ya he caminado por ahí y este árbol estaba aquí en este sitio. O sea, se llama Déjà vu. Entonces, no hay que diferenciar lo que es un Déjà vu a lo que es un viaje astral. El viaje astral es aquel que realmente dentro de la capacidad del sueño de un individuo, porque hay que diferenciar lo que sería la levitación, que es una cosa propulsada, o sea, es algo por lo que, o lo que, lo que es, lo que tú realmente vas a y te vas a preparar para realizar ese ejercicio. Y otra cosa sería ese viaje astral, un viaje astral donde tú, en el subconsciente, estás viendo como que estás yendo a otro lugar, estás acercándote a una casa y vas relacionando personas que realmente les pones caras, a diferencia de muchísimos sueños. Es un estado del subconsciente. Si nosotros estamos dormidos, cuando nosotros nos despertamos, la mayoría de las veces decimos, yo, fuerte, más tranquilo, una pesadilla. Intentas relacionar las personas que has visto e intentas relacionarlas en el sueño con personas que realmente, por ejemplo, tu mujer, tu mamá, un hermano, un compañero de trabajo, pero la mayoría de las veces tenemos que recordar que somos nosotros los que después despiertos, somos los que le adjudicamos esa figura. O sea, no, hay veces que dices, coño, pero yo juraría que era mi madre. ¿Pero si estamos dormidos ¿por qué viajamos? Porque hay un estado, hay un estado, hay un estado que es el del subconsciente. Date cuenta que cuando la maquinaria se para, cuando nosotros nos introducimos dentro de lo que es el sueño, sin duda, nuestra materia está relajada. Pero, dependiendo inclusive las aventuras que tú hayas podido tener a lo largo del día o inclusive cosas del pasado, se pueden manifestar dentro de los sueños. Sueños. ¿Quién no ha soñado, por ejemplo, con el vacío? Que de repente parece ser que te estás cayendo. No sé si a ti te habrá pasado ese sueño. Es muy usual en muchísimas personas. que ves que te estás cayendo al vacío y de repente... Claro, hay un libro que también en base a muchísimas cosas que un ser humano puede soñar, pues le buscan realmente el significado. Yo pienso que realmente nosotros soñando, soñando, dormidos, hay una parte de nosotros que no podemos controlar. El organismo, cuando está despierto, cuando está despejado, cuando nosotros sabemos que ahora mismo, por ejemplo, tenemos que interactuar, cuando nosotros ahora mismo sabemos que tenemos que ponernos en marcha, que tenemos que trabajar, esa parte de nosotros es la que está dormida. Esa parte sí está dormida. Cuando nosotros ya llegamos a la hora del descanso, al sueño, donde nosotros a la maquinaria le decimos venga a dormir y nosotros nos introducimos dentro de ese descanso de la materia es cuando realmente se despierta del otro lado ese interior y es el que nos hace vagar, a veces hasta inclusive vagar, ¿no? Han habido personas que han llegado a manifestar que estando dormidos han llegado a conocer pues el Everest y no han estado jamás en su vida y no han visto ese lugar ni tan siquiera por un medio de comunicación ni por una fotografía ni nada y han descrito exactamente como es por ejemplo ese pico, ¿no? Entonces pienso que es en parte ahí donde se acogerían los viajes astrales. Juan, bajo esos estudios que has llevado a lo largo de tu trayectoria ¿qué explicación me puede dar? Y esto seguro que ustedes también lo han vivido en algún momento, ¿no? Cuando tenemos un ser querido y está desgraciadamente en los últimos compás de la vida y sobre todo cuando está en los hospitales y vamos a verlo y sabemos que esa luz se está apagando y nos dice anoche vino a verme mi madre, anoche estuvo no sé quién, ahora estaba. Esas personas que ven realmente la están viendo o qué está pasando cuando y eso se da mucho porque va relacionando con con quién pero no, es que tu tío estuvo aquí o personas que no están pero te va mencionando todas esas personas y en esos compás de podemos decir de las últimas horas o el último día que nosotros somos conscientes que le queda a esos seres queridos y nos va relacionando con esas personas. Sí, lo que dice es cierto y seguramente que habrá muchísimas personas que en su casa también estarán diciendo chapó por la pregunta porque es verdad hay un estado por eso yo cuando hay muchísimas personas que me dicen oye Juan dime cuál es mi ángel de la guarda digo de por ello yo en mi programa muchísimas veces yo soy ángel de la guarda a ver no hay que entremezclar las cosas yo el nombre de por ello muchísimo documento que yo estoy intentando desde hace muchísimos años lanzar un libro pero falta de tiempo y compromisos y demás le llamo vigías hablamos y vamos a relacionarlo con la luz cuando esas personas que parece ser que se marchan que están a punto como bien dices tú que se apaga la luz la luz no se apaga realmente esa luz no se está apagando nosotros utilizamos ese término porque si es cierto que esa persona está ya en una transformación entonces es usual que ese tipo de vigías esas personas que yo le llamo receptoras o sea receptoras recepcionistas o sea son aquellos individuos que han sido personas que han estado en nuestra vida nuestros abuelos nuestros tíos personas que ya han fallecido y son aquellas personas que realmente quizás hagan acto de presencia dentro de ese estado donde esa persona ya está agonizando y donde usualmente lo que viene es a transportar tranquilidad son como emisarios cuando tú llegas por ejemplo y vas a ver y te dice tú puedes creer que esta mañana sabe quién estuvo por aquí porque muchísimas personas piensan que se les está yendo lo relacionamos con eso estuvo esta mañana aquí tu tío y tú te quedas mirando y dices si se me ha llevado veinte y pico años muerto ¿cómo que estuvo aquí? si se sentó aquí en la orilla de la cama cuidado que ese tipo de apariciones no es solamente en el caso en que tú me has preguntado hay muchísimas personas que esas manifestaciones y además a ciencia cierta juran y perjuran de que realmente les han venido a visitar etcétera etcétera pero en ese caso yo relaciono siempre sobre todo cuando yo he hecho un seguimiento algo tan grande que para mí ha significado la figura del venerable científico doctor José Gregorio Hernández Cisner que además fue en 1986 por el papa Juan Pablo II fue beatificado en vía de canonización entonces este doctor también era una persona que hay mucha gente y estamos hablando de un doctor la medicina que en muchísimos hospitales gente que realmente les tiene le tienen una fe impresionante y han llegado a decir que hasta lo han visto o sea que lo han visto dentro de sus habitaciones entonces yo pienso que yo quisiera fíjate lo que te digo yo quisiera que realmente eso me sucediese en mis últimos momentos o sea me gustaría realmente y albergo esa esperanza y esa ilusión yo no solamente la esperanza sino la ilusión que de aquellas personas que realmente yo he amado y voy a seguir amando hasta el resto de mi día fueran los que realmente vinieran en esos momentos y por eso en esos momentos lo que a estas personas lo que hay que transportarle es tranquilidad la familia debe de mantener es complicado lo sé es muy complicado pero mantener una compostura y una templanza para que esa persona pueda realmente desprenderse porque cuando llega ya ese momento en el que está viendo y está sintiendo y ha dicho que es que esa persona ya es consciente ya está siendo consciente de que algo va a suceder y sin embargo la mayoría de las veces cuando este tipo de enfermos manifiestan eso no lo hacen con lástima ni con con ojo ni con me voy a morir porque ya había tuti o sea nunca ningún enfermo se ha expresado así de esa forma sino inclusive se les pone como un brillo especial no sé si a ti se te ha agradado el caso se les pone hasta como un brillo especial en los ojos ¿no? hasta inclusive en la piel en el color de la piel de sus rostros yo en este caso debo decirte de que persona que como todos que tenemos que visitar siempre familiares amigos yo andar por un hospital es ahora nos cuentas de esas experiencias nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguiremos con ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4TV pero gracias a la disponibilidad de nuestro compañero Juan Santana hoy estamos tocando estos temas de parapsicología y de creencia y si hay algo más en el más allá o esa luz que hay después de la muerte son dudas y preguntas que seguro que ustedes se habrán hecho en más de una ocasión y lo ha vivido o ha tenido esas experiencias que nos da la vida nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes un poco conociendo más la sabiduría el estudio que ha llevado nuestro compañero Juan Santana que esta noche generosamente está compartiendo con nosotros y conmigo en primera persona nos vamos a publicidad y a la vuelta y seguimos con ustedes en esta casa en Canal 4TV ¡Suscríbete al canal!